En medio de la polémica por problemas con el combustible de aviación en el país, las aerolíneas LATAM y Avianca anunciaron noticias sobre la normalización del abastecimiento. Recibimos con optimismo esta comunicación de los distribuidores con la cual LATAM Airlines podrá retomar su operación normal para lo que resta del mes a partir del miércoles 28 de agosto. En cualquier caso, la compañía continuará monitoreando el estado de inventarios de sus distribuidores en cada uno de los aeropuertos. Avianca, por su parte, comunicó que reabrió la venta de todas sus rutas y mantiene los itinerarios. Esto luego de que la Aerocivil hiciera una fuerte advertencia. Considerando que a la fecha está aprobado que existe suficiente suministro de combustible de aviación, la Aerocivil se permite informar a los operadores de servicios aerocomerciales que no serán aceptadas cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia. El presidente Gustavo Petro justificó que con la superintendencia se investigarán a fondo por qué Terpel, recibiendo la gasolina suficiente, no ha entregado los pedidos de las aerolíneas de manera conforme. Según el gobierno, habría una diferencia entre el combustible que Ecopetrol dice que está entregando y lo que las comercializadoras le están vendiendo a las aerolíneas. Le he pedido a la Aerocivil Colombia a investigar las cancelaciones de vuelos sin justificación. Ha sido abusivo informar que cancelaciones de vuelos tienen que ver con el apagón de Reficar del 16 de agosto. Sobre esta falla en la refinería de Cartagena, los ministerios de transporte, de minas y Ecopetrol informaron que la contingencia eléctrica ya fue superada en su totalidad, pero que como medida adicional, Ecopetrol dispuso la importación de más barriles de combustible. Con esto estamos garantizando la disponibilidad del 95 por ciento y se acordó justo un día antes de la contingencia en la refinería de Cartagena con los mayoristas la importación entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre próximos de 100 mil barriles adicionales de dieta 1. Desde Fenalco reaccionaron a la situación calificándola como una crisis aérea. Producto de la improvisación del gobierno para manejar esta emergencia y ser previsivo ante las consecuencias que puede tener. En este orden de ideas, las aerolíneas, los colombianos, los extranjeros, son los grandes damnificados. Denuncian que la contingencia ocasionará un aumento en las tarifas, pues dentro de la estructura tarifaria los combustibles pesan el 40 por ciento del costo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.